¿Qué pasa con Fabián Granier, hijo del exgobernador de Tabasco? Fuentes federales revelaron que el presunto defraudador fue detenido en la Alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México en cumplimiento a una orden de aprehensión por un juez en el estado de Tabasco. Información filtrada a medios nacionales indican que la detención de Granier, hijo, se debió al incumplimiento de obligaciones procesales. Granier estuvo recluido en el reclusorio Oriente en 2016 y fue liberado luego de pagar una fianza de $7,811,000 porque las autoridades judiciales consideraron que los delitos de defraudación eran considerados no graves. La PGR lo acusa de haber defraudado al fisco en 2009 con $1,506,679, en 2010 con $2,590,140 y en 2011 con $2,111,125, todos por concepto del impuesto sobre la renta, IR. ¡Suscríbete al canal!